Hoy, me di cuenta que mi amor fue desechable Tenerte a mi lado ya no es vital Así lo que hizo el destino es el culpable Ya no llegamos juntos hasta el final Nos prometiste amar, fue increíble jamás Creí que fueras tú así Hoy me toca llorar, pero te acordarás Nunca hallarás amor como el que yo te di Juntos hasta el final Y mira, me dejó a medio camino A veces es el karma o fue quizá A veces son los planes del destino De rato subestimos y planeabas un futuro Contigo lo planeaba, lo aseguro Es más te lo juro, el daño ha sido certero Como olvidar algo que yo sentía verdadero Si te soy sincero, sentimientos se perdieron Y no ando en busca de amoríos como te dijeron Fueron las mentiras, las rutinas y esos celos Pero no cuentan detalles las canciones y desvelos Ya no hay más arreglos, hoy me tocó perder Que me hizo pensar que un ángel iba a amar a Lucifer No sé qué debo hacer, me la paso pensando En qué estarás haciendo si ya me estás olvidando Por qué sigo fumando si a ti no te gustaba Por qué sigo cantando si era a ti quien te cantaba Pensaba que todo esto quedaría como un mal chiste Ni tú estás tan feliz pero tampoco yo tan triste Prometimos estar juntos y te valió Seguiste los consejos que te dieron, se terminó Ahora te vas, yo también me voy Yo te olvidaré y sé que tú me olvidarás Pero lo que aquí tuvimos Algún día lo recordarás Por una parte estoy mejor, ahora soy libre Pero no tengo quien ahora mis energías las equilibre Este es el camino que tú elegiste Y me han dicho que tú no estés muy bien Aunque tu cuerpo otro desviste Te han visto caminando sola En las playas de Veracruz Llorando junto a las olas Llorando junto a las olas Y con cada respiración Tus esperanzas se desploman Si yo sigo mi camino libre Que el recordarte me ponga sensible No significa que jamás te olvide Al fin tú pagarás lo que me hiciste Prometimos estar juntos y te valió Seguiste los consejos que te dieron, se terminó Ahora te vas, yo también me voy Yo te olvidaré y sé que tú me olvidarás Pero lo que aquí tuvimos Algún día lo recordarás